¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! ¿Quién es mamá y quién es papá y quién es el ángel? Hola papá, te voy a enseñar tu pica. Ok. Ok, te pica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como dijimos en el tránsito. ¿Qué es Christmas? Sí. Yo te dije, bájale, bájale hola. Yo lo vi. No te ves en el mío. No, ese, ese es el carnito. ¿Eso es todo bien? Sí. Imagínate la cara de mi mamá que le da eso. Sí. Sí. ¿Eso es tan bueno? Sí. Bueno, amigas, estoy en proceso de editar vlog. Ya son como... ¿Qué horas son? Son como las... Creo que son como las 12. A ver, 11 y algo. Van a ser las 11 y algo. Déjenme aseguro. 12, 11. Bueno, creo que son las 12. A la 1.15 sale el ángel. Ahora tengo que ir por él. Son las... Sí. 12, 13. Ok, ya puedo seguir editando el vlog. Es que primero los tengo que bajar a la computadora y se acaban de terminar de bajar a la computadora. Así que déjenme edito de volada, amigas, para... Para subírselos y... Este... Estoy pensando muy seriamente para que ya no se me junte tanto material. ¿Qué no se entiende, verdad? ¿Quién me entiende? Es que como es mucho, me tardo más editando. No sé, a ver. Bueno, déjenme seguir editando el vlog. Sorry. Sorry por no completar mis... Mis... Sentences. Amigas, buenas tardes. Acabo de... Venir de... Refriger a Ángel de la escuela. Y como podrán ver, para mí, hoy ha sido un día de hueva. Se acaban de bajar los videos a la computadora, así que ya puedo empezar a editar el vlog. Hola, amigas. Buenas noches. Si me ven la cara... Miren, ayer fue día de las ECRES y mi jefa me llevó a pintarme las uñas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este... Bueno, cambiando de tema de hola. Este, ya me metí a bañar. Me acabo de salir. Y me veo así de la cara porque me puse unas cremitas de Mary Kate. Este... Ojalá que bien me puse una de los foros y la otra es de noche. Bueno, pues, amigos, pues ya me voy a dormir porque mañana hay que ir a trabajar. Y, pues, ni modo. Así es la vida, la verdad. Yo quisiera quedarme en la casa como antes, pero... Pues, pues, hay que ir a trabajar. Así que, nos vemos mañana, amigas. Bye. A ver, vamos. Vamos a ver. Ay, ay. A ver, ya déjame mi espalda. Vámonos. ¿Qué nada más haciendo? Bye, Leo. Dile bye, dile thank you. Dile hasta mañana. Amigas, buenas tardes. Estamos aquí en el viejo Sacramento. Vamos a subir al tren. Aquí nos vamos a subir. Al tren. El pollo antes trabajaba aquí, en el viejo Sacramento, dando croquet tours, ¿sabes? O algo así. El turismo le daba. Guía. Guía, la gente. ¿Qué están los baños? Ahora, a ver, a ver cuánto cuestan los tickets. Vamos a ver cuánto cuestan. Vamos a pedir. Sí, mira. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola. Hola. Estamos en un tren. Primera clase. Mira, ¿qué podemos hacer las primeras clases? A ver. Con lámparas allá. Estamos en Downtown Sacramento. En el viejo Sacramento. Aquí están nuestros tickets. Ahí está. Ahí está. Somos ricos. Somos ricos en el pasado. Miren la alfombra. ¿Cómo era? El flore. El techo. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahorita? ¿Qué tal? Hola, amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo se está haciendo? ¿Para la alfombra? ¿Dónde están? ¿Para la alfombra? ¿Para la alfombra? ¡Para la alfombra! ¿De qué? ¿Du mensaje es? ¡Gracias! ¡Gracias! Está calientito, digo, a comparación de lo que se espera para pasado mañana y el jueves, que es 90 grados, vamos a ir tratando de climatizar nuestros cuerpos para que estén listos para los calores, ¿no? Aunque no son normales estos calores, estos calores son de junio a julio, por ahí, de 90 para arriba, 80, 90, algo así Y bueno, pues aquí vamos, vamos manejando, este, después de, ¿qué son? Bueno, me voy de mi casa a las 5.30 de la mañana, y ahorita son las 5.30 de la tarde Ahora sí que después de 12 horas de trabajo, o de estar de pie, ya vamos aquí rumbo a la casa Y pues nomás para platicarle rápidamente, este, le platicaba a Edna que, que, no sé si les platiqué, regreso a la radio después de mucho tiempo Y este, y grabamos un comercial, mi compañero y yo, este, mi buen amigazo Macetón Grabamos un tipo, un spot de 15 segundos y uno de 30 segundos para invitar a la gente a que nos escuche y hacerle, dejarle saber Que, bueno, el show nuevo comienza este sábado, 6 de, 6 de mayo, a las 12 del mediodía Este, para dejarles saber, ¿no? Y le digo a Edna que cada que sale ese comercial, dejarse y sale ahorita No, aquí está en la radio Este Y cada que sale siento, siento emoción, siento ñañeras, así como que, uff, de la panza, ¿no? de nervios Y bueno, pues esperamos en Dios que nos vaya bien, ¿verdad? Y bueno, pues, eh, todo va a salir bien Sí, yo creo que sí Bueno, pues, los dejo Porque aquí hay mucho, mucho tráfico por la calle donde vivo yo, no sé por qué Pero bueno, ahí está, saludos Hola amigas, buenas noches, estoy editando el vlog y es el segundo vlog, este Se lo va a subir mañana en la mañana De hecho, ya lo edite y ya se está subiendo porque ya lo tenía editado Ahora que me acuerdo Uno está acostumbrado a decir lo que dice siempre, por eso Pero ya lo tenía editado, ya nomás lo estoy subiendo Y este, y lo voy a poner para que salga mañana en la mañana Este, no sean gachas, si miran mis vlogs, coméntenme, si les gusta, coméntenme, denme like Este, amigos y amigas O sea, hombres y mujeres Porque como que nadie me comenta No sé, no sé si estoy haciendo algo mal No sé, díganme si puedo mejorar en algo No sé, cuéntenme, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Tan aburridos? Yo veo que me ven, pues, poquitos, pero me ven, pero nadie me comenta Así que si son mis amigas O les gustan nuestros vlogs O, y me conocen en persona y ven mis vlogs Pues comenten, ¿no? No sean gachas Estoy viendo The Originals Es de Vampiros También como ya cabe el otro, el de Vampire Diary Pues estoy viendo este ahora Sí, vamos A ver A ver Ok, ya, invítalos Para mi party Para mi fiesta Párate bien, párate Para mi fiesta Ok, no, no Buenos días, amigas Hoy es Miércoles Ya casi viernes Este Miren cómo está el Porquedero Porquedero En la sala A ver Cómo está por acá También Porquedero A ver La cocina No tanto la cocina Pero por este lado Porquedero Todo eso es el pollo Nada hice yo Pero bueno, miren eso Ya me voy a trabajar Voy a llevar a Leo Con mi sobrina Más que mírenlo Buenos días, amigas Ya vamos aquí en el carro Ahí va mi chiquito Lino Vamos a ir A dejarlo con la Melanis ¿Verdad, pá? Vamos a pasar a comprar Algo a la tienda Y a poner gas ¿Verdad, papi? No, no, no Yo creo que lo único No lo puede Ok, vaya, amigas Ya dejé a Leo Con mi sobrina Ahora Vámonos a trabajar Paré en el Starbucks Porque Ayer me pagaron Así que Tenía para un cafecito No crean Uno no siempre Se puede estar dando Esos lujos Al menos yo no Pero Cómo salimos A tragar a comer Eso sí Pero ya Ya hablamos El pollo y yo Ya dijimos Que ya tampoco Vamos a salir Tanto a comer A salir a comer Porque no manchen Es mucho dinero Mucho dinero Que se gasta Cuando ya haces la cuenta Al final de mes Todo lo que te gastaste Es en chucherías Y en cosas así Y luego Estás fregando Porque no tienes Para los bills O porque este bill Salió mucho Pero anduvimos Gastí, gastí allá Bueno, amigas Mi trabajo Está de aquí Como 20 minutos Así que Dejen De apuro Música y acabo de llegar a la casa me voy a poner a recoger el cuarto porque miren cómo está va a poner recoger el cuarto y después voy a terminar de ver un blog que estoy viendo ahorita no sé si era que va a comprar jabón o lavar mañana tengo huevo a salir porque aparte quiero editar blog otra vez hoy para subir para estar subiendo más seguido bueno pues dejen limpio de volada ay amigos estamos viendo leo y yo leo aquí presentes y yo estamos viendo la rosa de guadalupe y esta padre de pollo está haciendo cena qué quieres comer qué quieres comer papi qué quieres comer tu papá dijo que ya te está haciendo tu huevo salen buenas tardes ya estamos aquí en casa Nos tocó un poquito de calor, 94, 95 grados de calor, pero bien desvelados, eso sí, súper desvelados. Anoche nos tuve trabajar cantando en la música, nos tocó estar de 12, 12, como 12, 5, 12, 6, 10, ponle, de la medianoche a 1 de la mañana. Y sí, estuvo medio cansadón, dormir nomás 3 horas y parar una volada para ir al trabajo. Este, y como ya se me estaba haciendo poquito tarde, este, hombre, alcancé a llegar a puro tiempo, a la, al puro, a la cuenta que entramos, pero sí, llegamos a los, a los trabajos a las 7 de la noche, de la mañana, perdón, y a esa hora llegué a las 7 de la mañana ahí en el, en el trabajo, ¿no? Este, y bueno, pues, nos tocó mucho trabajo, mucho calorón, y hace cuenta que desde que entramos hasta que paramos, este, estuvo, estuvo fuerte el día. Estuvo cansadón, todo caliente, y pues anoche, pues, como decía, nos tocó trabajar, este, para la comunidad gay, este, un centro de octubre para gente de mente abierta, como se dice ahí, para, para la comunidad gay, este, y bueno, se portó muy bien. No, 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 este, tan tranquilo, muy amables, este, y, y bueno, este, igual así que por demanda popular, y por demanda del dueño, pues, regresamos este viernes, de Nueva Penta, a, pues, a llevarles un poquito de, nuestra música y de alegría a toda la comunidad gay, de ahí del centro de Sacramento, y el sábado, el día de la pelea de Chávez Canelo, este, vamos a trabajar en la ciudad de Napa, por acá, por estos rumbos de California, este, este, estaba todo puesto para entrar a la radio, gracias a la gente que fue ahí, este, nos dejó un comentario, este, felicitándonos por, por el regreso a la radio, gracias, este, estaba todo puesto, de hecho, en la radio, está saliendo comerciales de, de este, de que, de que, pues, invitando, yo invitando a la gente, pues, a este 6 de mayo, que me escuchan, a partir de las 2 de mediodía, a 5 de la tarde, a través de, de las radios, pero por problemas de, de, ahora sí que problemas técnicos, no se va a poder empezar, este, este 6 de mayo, o sea, se va a tener, se cambió todo a, 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 el próximo sábado, eh, esperamos en Dios, que, este, se va a tener, este, yo creo que es una, pienso yo que es una señal de que, nos va a ir muy bien, a lo mejor sea la oportunidad de, de regresar al aire ya, así de, 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 de planta de lunes a viernes, ojalá, este, y, y así, ¿no?, posteriormente, eh, yo pienso, esto es una base, es una base, de, 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 de cómo nos va a ir, este, cuando hay muchas cositas así como que no se dan en ese momento, por decir, esto, ¿no?, que, que ya vas a empezar el mero día, este, ya vas a empezar en 2, 3 días y, y pasa algo, ¿no?, no va a ser eso, porque esto, eso de, 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 de regresar a la radio, estamos hablando ya de, bueno, que, estamos 3 semanas atrasados de la fecha que se había dado, y bueno, pues ahora, yo creo que va a ser, va a ser un, un, un buen agüero, ¿no?, que nos va a ir muy bien, pues, perdón Dios que sí, que, pues, salgan muchas cosas muy buenas, este, tanto en lo familiar, como en lo personal, como en lo económico, en lo laboral, pues, vea bien, pues, perdón Dios que sí, yo digo que sí, bueno, pues, aquí estoy cocinando, ¿verdad? siempre, me gusta, hacerme, una comida que se llama huevos rencheros, que es la tortilla, ¿no ven?, la tortilla dorada, en aceite, sí, yo sé, mucho colesterol, ¿eh?, este, así en aceite, ahí está, y este, se es el huevo y se echa encima con salsita, y, bueno, posteriormente, pues, a comerse, ¿no?, tipo tostada, de huevo, y, este, aquí andamos, andamos pasando de comer, andamos a punto ya de, en un ratito, este, acostarnos, andamos cansados, ¿no?, desde las 3 horas, ahí, camino, a estar de pie, 3 horas, pero bueno, pues, todo eso, entonces, este, por, pues, por seguir haciendo lo que nos gustaba, ¿no?, así que todo sacrificio tiene su recompensa, esperamos en Dios que, pues, todos los sacrificios que estamos haciendo, en todo, todos los aspectos, pues, en una voluntad, recompensa, bueno, pues, los dejo para seguir cocinando. Amigas, yo voy a dejar aquí el vlog, para alcanzar a editarlo, y para subírselos, este apoyo, ha dormido muy poquito, porque anoche, les dijiste que no se tocaste, y que te estás desvelado, bueno, está yendo desvelado, y, este, estamos viendo la reina de la canción, bueno, ahí voy a ir el año que entra, este, les quiero dar las gracias, porque veo que, están comentando poco a poquito, otra vez, y eso que todavía no veían, que me tenían aguitada, porque no comentaban, pero, ¿qué tiene?, con una, dos que comenten, yo con eso me doy por servida, pero si nos miran, pues, ahí, este, échenos la manita comentando, si les gusta nuestro vlog, dándonos like, este, cualquier cosa que podamos mejorar también, ya saben, nomás díganos, si, con gusto lo mejorábamos, si tenemos que subir más vlogs, pues, yo le echo ganas, y me ponga a subir más vlogs, aunque, a veces no tenga tiempo, pero, pues, lo más que pueda, y, pues, sí, yo creo que aquí lo dejo para, ya son las ocho y media, para poder, este, bajar todos los videos a la compu, y editarlo, y dejar, y dejar el video, guardándose, para poder subirlo mañana, bye, hasta mañana. ¡Nosotros los chilos! ¡Gracias!